A las 6 de la mañana, 28 minutos, tres miembros de una misma familia murieron y otra persona resultó gravemente herida durante una explosión que se presentó en un taller en las últimas horas en Soacha, Cundinamarca. En esta fotografía tomada minutos después de la explosión, se ve a un bombero de Soacha intentando salvar las pertenencias que se incineraban. En esta otra, se ve el carro que quedó totalmente quemado por cuenta de las llamas generadas por la explosión que acabó con la vida de tres personas y dejó herida a otra más. En un video grabado con un celular, también se ven los momentos posteriores a la emergencia. La detonación destruyó la vivienda de tres plantas. Una familia estaba haciendo reparaciones dentro de su garaje y el contacto de una chispa eléctrica de la chispa eléctrica que produce la soldadura con un recipiente con combustible de gasolina genera una explosión. Las tres personas que fallecieron se dedicaban a la venta de zapatos y pertenecían a una misma familia. La misma familia murió el papá y la muchacha y el marido y la muchacha, el yerno del señor. Los vecinos intentaron todo para salvar a sus amigos, pero fue imposible. La explosión y las llamas no dieron chance. El timbronazo fue duro. Mejor que me hizo caer, pero me paré enseguida y la bulla. Y cuando salí de carrera para allá, ayudaba, colaboraba, echaba agua, pero el agua no servía para nada. La explosión provocó daños en cinco viviendas aledañas. Tenemos fisuras en cinco viviendas aproximadamente, fisuras producidas por la onda, daños en los vidrios y en las ventanas. Hasta noche, la mujer herida permanecía en estado crítico en la clínica cardiovascular de Soacha. ¡Gracias!